Henry Azurmendi. Hola, Henry, ¿cómo estás? Hola, Isabel. Un saludo a todos los amigos de la Radio Conquistador. Estaba atentamente escuchando la explicación y el avance de los premios Nobel de este año. Increíble, porque todas las semanas hemos estado contándole a los auditores de Avenida Conquistador todos los premios que se han dado a conocer, el premio de química, etc. Y bueno, hoy terminamos ya con el premio Nobel de la Paz. Bueno, hoy vamos a hablar de cine. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver ProChile en el cine? Y para ello, vamos a conocer cómo ProChile ha apoyado al Festival Internacional de Cine desde qué fecha lo está apoyando en su versión número 27. Y sobre todo, ¿cuáles son los datos a nivel numérico? A todas aquellas personas a quienes les gustan los números, las estadísticas, de los aportes que tiene este festival, no solamente para la región de Los Ríos, sino que seamos francos, para la macro zona sur. Henry, cuéntanos. Sí. Uno puede preguntarse en su casa, ¿cierto?, y qué tiene que ver ProChile o el Ministerio de Relaciones Exteriores con el FIC, con el FIC Valdivia. Bueno, dada la misma característica de nuestro servicio, que somos dependientes del Ministerio de Relaciones Exteriores, hemos tenido un rol importante en lo que es la internacionalización de una serie de sectores productivos de nuestro país. Y dentro de esos, el sector audiovisual no queda alejado, ¿cierto?, de esta situación. Más aún, cuando sabemos que en muchos casos, todo lo que producen, ¿cierto?, las películas, todos los productos audiovisuales, principalmente, están pensados, obviamente, en un primer lugar, por lo general, en el mercado nacional, pero principalmente en el mercado internacional. Entonces, a partir de un trabajo que ya lleva varios años, con un plan nacional de apoyo al sector audiovisual, ProChile ha logrado tener una participación interesante y bastante productiva en este sector. No solamente estamos hablando del sector del cine, sino que la narrativa y otros sectores importantes de las industrias creativas, pero específicamente con el sector audiovisual, a nivel nacional, dentro de este plan de internacionalización, se trabaja con lo que nosotros lo llamamos las marcas sectoriales, Isabel. Las marcas sectoriales no son otra cosa que agrupar al sector privado y ayudarlo específicamente en un tema específico o en una marca específico que ellos quieran internacionalizar, que ellos quieran vender en el extranjero. Y ahí nosotros hemos apoyado en tres marcas sectoriales. ¿Ya? La más conocida por todo es Cinema Chile, ¿ya? Cinema Chile, que está principalmente orientada a la industria audiovisual latinoamericana, norteamericana, y también ahora a la asiática. Shoot in Chile, que es principalmente el sector publicitario, ¿ya? Audiovisual, pero publicitario. Y Chile Doc, que son principalmente los documentales. Esas tres marcas sectoriales están bajo el alero de ProChile, en Interrelaciones Exteriores, y allí, ¿cierto?, se busca principalmente ayudar a los emprendedores, a las empresas que están ahí vinculadas, a llegar a mercados internacionales, a festivales internacionales, así como hoy día, por ejemplo, hay muchas películas de Colombia, de México, de Estados Unidos, de Argentina, que están participando en el FIC, Valdivia, es exactamente lo mismo, ocurre, ¿cierto?, en festivales en Toronto, en Estados Unidos, en Medellín, en China, y ahí nosotros llevamos películas chilenas. Es como la pega al revés, ¿cierto?, pero nosotros nos concentramos en sacar películas chilenas, y productos de televisores chilenos, a distintas partes del mundo. Esa es como la pega que hacemos, y hemos tenido una relación bastante fructífera en estos últimos años. Historia de Donoso, por ejemplo, esa fue una película que fue apoyada por Corfo, y fue apoyada por nosotros en su momento. Así que hay hartos ejemplos interesantes de cómo se llama el trabajo en conjuntos que se han hecho. Obviamente, nosotros como ProChile, en la región de los ríos, el FIC, Valdivia, es nuestro caballito de batalla, es nuestro regalón, lo tenemos incorporado en estas marcas sectoriales, están considerados dentro de las actividades que nosotros realizamos a nivel nacional para la difusión del sector audiovisual, participan en estos festivales y en estos encuentros internacionales que yo te mencioné anteriormente. Perfecto. En cuanto al quehacer de esta propuesta que ustedes tienen, ¿cuál es la logística interna? ¿Por qué? Porque ustedes se contactan con quienes, para que a través de las oficinas internacionales que están en más de 50 países puedan hacer agendas de negocios, puedan mostrar en diversos festivales las películas. ¿Cuál es la temática interna? ¿Cómo se trabaja internamente? Porque el tema de la industria del cine es un misterio para todos nosotros. No, mira, ahí es súper simple. Por ejemplo, en la marca sectorial Cinema Chile, se desarrolla un plan de trabajo, los mismos audiovisuales, los mismos productores, los mismos actores involucrados, elaboran un plan de trabajo y dicen, mira, ¿saben qué? Vamos a potenciar el mercado latinoamericano, el mercado norteamericano, europeo y el mercado asiático. Y vamos a participar en estos festivales. Y ahí se hace una convocatoria abierta y se invita a participar a los productores, a las empresas que cumplan con los requisitos, ¿cierto? Que tengan productos, que lo puedan salir a internacionalizar. Allí entran directamente a participar como todos nuestros beneficiarios, ¿cierto? Cumpliendo ciertos requisitos y nosotros les apoyamos, obviamente, con recursos, principalmente, como lo hace ProChile, con el apoyo de la oficina comercial, con reuniones de negocios, con participación en summits internacionales o en espacios en los cuales ellos puedan promover, ¿cierto? Sus productos, en este caso, productos audiovisuales. Perfecto. Ahora, por ejemplo, ¿cómo han trabajado con la agenda del año 2018-2019? Porque después vamos a ir a ver la agenda 2020, que es una agenda sumamente particular. Sí, ahí ha sido distinto. Hasta el año pasado fue la participación en distintas ferias. Aquí yo tengo algunas, por ejemplo. Marche to Films, en Francia, que es una feria transversal. En Guadalajara, México, Festival de Documentales de Chiffield, Inglaterra. Documentales de Montevideo, Mercado de Documentales en Uruguay. Montevideo, perdón. Mercado Internacional de Documentales en Leipzig, en Alemania. Jackson, Wildfire Film Festival, en 2019, en Estados Unidos. Una misión comercial que se hizo a Australia en el 2018. Capacitaciones que se hacen, se han hecho transversales al sector. Esa se hizo en la región de los ríos, otra en la región metropolitana, en Valparaíso. Estudios de las características exportadoras a nivel nacional. Traída de compradores, por ejemplo, el 2018-19, que a Valdivia, al FIC Valdivia. Nosotros trajimos, así como la semana pasada, trajimos, ¿te acuerdas? Importadores del tema de los videojuegos. Bueno, lo mismo hicimos el año 2018-2019, pero para el FIC Valdivia. Ya. Hoy, este año, no los pudimos traer. Claro. Ahora, en relación a los aportes que tiene el Festival Internacional de Cine, ya ahora vamos a hablar directamente del FIC, para la región de los ríos. Me gustaría que pudieras compartir con nosotros, no solamente los aportes en el plano económico, sino en el plano económico, en la industria del cine, sino que también en todo ese desglose que el otro día conocimos cuando estábamos conduciendo en primitivos todo lo que era la gala del Festival Internacional. Sí, buenísimo. Mira, nosotros, la gente del FIC Valdivia, el año 2019, en conjunto con la Universidad Austral, realizaron un estudio con la Facultad de Economía. Y hicieron un análisis económico, ¿cierto?, del aporte que realiza el Festival Internacional de Cine a la economía regional. Lo hicieron también para el Festival Fluvial, así que cuando tengamos Fluvial lo vamos a conocer en ese otro estudio. Ya. Y hacen un análisis súper interesante del efecto económico directo de este evento en la región de los ríos. Y ahí hay datos, ¿cierto?, de cuántos días, por ejemplo, la procedencia de donde viene la gente, principalmente de Santiago, de Valparaíso. Un buen porcentaje de los invitados son internacionales, ¿ya? Hacen un análisis de cuántos días se quedan en la región en promedio. Varía entre cinco y ocho días, ¿ya? Lo cual significa, obviamente, o significaba un aporte importante a lo que es la restauración, el hospedaje, el turismo. Y una de las cosas que yo siempre destaco, ¿ya? Nosotros hacemos aportes en nosotros, cuando digo nosotros, somos los sectores, el sector público. ¿Ya? En lo regional, Chile, Corfo, Ministerio de la Cultura, hacen aportes en recursos para este tipo de eventos, ¿ya? Y la municipalidad también. Entonces siempre la pregunta es, ya, pero si yo invierto un peso, ¿cuánto es el retorno? Así es. Ellos demostraron con este estudio que cuando se invierte un peso, en este caso en Cultura, en este caso en el FIC, el retorno para la región son cuatro pesos, ¿ya? Ah. Entonces, cuando uno dice, oye, hay que invertir en las industrias creativas, hay que invertir en Cultura, o hay gente que dice, no, eso no trae retorno, bueno, ellos, con las herramientas que exige el sistema, que son de valoración económica, hecho por una universidad, se demostró cierto esto, y para mí es súper importante y relevante, porque con esto las políticas públicas que uno trabaja, las acciones, tienen mayor validación, y sobre todo se ven los efectos directos que esto tiene en la economía regional, y validan mucho este discurso que tú y yo, y bueno, varios actores regionales, hemos venido trabajando hace tiempo, de potenciar la industria creativa en la región de los ríos, de apoyar los sectores, ¿cierto?, que tienen que ver con estos sectores, porque aportan al desarrollo, son una economía sin chimenea, como le llamamos, es una economía que vende servicios, ¿ya? que es un poco para dónde va el futuro del teletrabajo, etcétera, así que realmente los datos son súper importantes, a la vez, obviamente, nos hace sentirnos un poquito mal, porque claramente todos esos recursos este año no están llegando a la región, no se está generando esa virtuosidad, ¿cierto?, de encadenamientos productivos y desarrollo local que nosotros buscamos con este tipo de huertos, pero bueno, la situación de la pandemia nos tiene así, y hay que valorar lo que se tiene. Ahora, en términos cuantificables, ¿qué ha significado para la región no hacer el Festival Internacional de Cine en forma presencial? Porque, concordemos algo, ¿se está haciendo? Sí, se está haciendo online, ellos han hecho un trabajo titánico para que la organización, que tuvo que variar, obviamente, una organización que comienza, apenas termina el festival, comienza enseguida la organización pensando en el próximo año, y ellos siguen aparte con todas sus unidades de trabajo que son fidelización y creación de nuevas audiencias, voces ciudadanas, etcétera, una cantidad, un trabajo, una dinámica increíble, que concluye muchas veces con el Festival Internacional de Cine. Tú nos hablabas sobre algunas líneas de desarrollo, sobre las marcas sectoriales, pero en términos de pérdida para la región, ¿qué ha significado? Bueno, si uno lo llevara a valores económicos, el mismo estudio que hizo la Universidad Austral hablaba de que, claro, el aporte, el efecto directo, indirecto, sumado, ¿cierto?, lo que es directamente, no sé, por la compra de la entrada, para ir al cine, o indirecto, ¿cierto?, los alojamientos, el consumo, ¿cierto?, de los restaurantes, el movimiento que se genera, estábamos hablando de casi 900 millones de pesos, eso en el año 2019, 18-19, por lo tanto, no sé, aproximadamente unos 2 millones de dólares que dejaron, en este caso, de llegar a la región de los ríos, que para una región y para la ciudad de Valdivia, en una época en la cual se busca principalmente romper esa estacionalidad, usted lo sabe muy bien, como experta en turismo, Isabel, son números importantes y que ayudan bastante, sobre todo a la economía local, así que eso, yo diría que esos son los números, así que hay que decirlo, porque para que después cuando, sobre todo los artistas, los creadores, las personas de la industria creativa comentan y dicen que esto debería ser una política pública, que tendría que tener unos recursos más constantes en el tiempo, bueno, aquí están las justificaciones, obviamente los recursos siempre son escasos y hay que priorizar y a veces, ¿cierto?, no se alcanza a financiar todas las actividades que uno quisiera y todos los sectores que uno quisiera, pero en este caso, ¿cierto?, yo siempre he ido con, siempre uno trata de ir con los números por delante, como buen economista, como buen académico, ¿cierto?, y aquí se demuestra en este caso esa situación. En cuanto, acá nos está escribiendo Stephanie, dice, es interesante poder ver algunos detalles que está mencionando el director de ProChile, porque muchas veces vemos que cine y la ciudad llena de personas, pero no lo cuantificamos, no lo llevamos a números reales, es verdad, muchas veces vemos que todos andamos en modo fic, pero no tienes un café donde ir a tomarte un buen café porque está todo lleno. En la tarde, la bohemia es increíble, acá en la región especialmente en el mes de octubre, y bueno, las salas de películas, las intervenciones urbanas, también en Cine Planet, las películas que se exhiben, además de la universidad, el movimiento que tiene para esta fecha es increíble. Y sabes tú, Henry, hoy me tocaba entrevistar a Tajani en la mañana, que trabajó con la presidenta Michelle Bachelet, y ella nos comentaba algo, porque trabajó en la parte pública, que a mí me dejó con una sensación de un desafío más que un desazón, porque creo que uno tiene que recoger las críticas para poder ver cómo aportamos. Yo en el plano de cultura, y bueno, tú estás ahí en el plano público, pero decía que teníamos un debe con el cine, con los cineastas, con los gestores culturales, porque había que inyectar más recursos, y qué posibilidad había, y ella lo dejó planteado como una pregunta abierta, y te lo pregunto a ti como director de ProChile, qué posibilidad hay que un festival tan importante como es el Festival Internacional de Cine, o un festival tan importante como es el Festival Internacional de Jazz, por mencionar dos de los tantos que hay, ya no estén postulando a proyectos a nivel nacional, sino que puedan ser autogestionables y que sean financiables absolutamente por inyecciones, por algún alineamiento económico del Estado. Claro, ese yo creo que es el objetivo final de este tipo de iniciativas. Yo te lo mencioné un poco antes, aquí entramos directamente en la disyuntiva de lo que es la economía, porque la economía es el arte, ¿cierto?, de distribuir los recursos para poder satisfacer todas las necesidades con recursos que son limitados. Y ahí, claro, si nosotros como país tuviéramos más recursos, o fuéramos mucho más eficientes en el uso de los recursos, podríamos tener financiamiento estable para este tipo de iniciativas. Ahora, yo lo que siempre he señalado y lo que he trabajado directamente con la gente de las industrias creativas de los distintos sectores. A medida que tú vas generando conocimiento, a medida que tú vas generando y demostrando, como por ejemplo con números, que la iniciativa es un aporte, claramente se va facilitando al momento de la generación de los presupuestos, de un año para otro los recursos, y eso facilita, ¿ya? Obviamente que aquí deberíamos terminar con una política pública de nivel nacional que esté, cierto, incorporada en el presupuesto. Eso yo creo que es el ideal. Ahora, somos una economía pequeña, somos una región pequeña, y los recursos siempre son escasos, y como te dije anteriormente, hay que satisfacer muchas necesidades, por lo tanto siempre se está en esa pelea por los pocos recursos que hay. Pero yo creo que la gente del FICA ha hecho un tremendo trabajo, les cuesta todos los años conseguir los recursos, pero ese mismo trabajo que realizan durante todo el año, en demostrar los beneficios que esto genera, les asegura, no les asegura, pero sí les permite recurrir a distintos aportes del Estado, y obviamente yo creo que para ellos es un desgaste tremendo estar todos los años presentando los proyectos. Claro, porque además no te puedes proyectar tanto tampoco, ¿me entiendes tú? Estás, entre comillas, en una especie de juego azar, o sea, me voy proyectando, pero si salen los proyectos incluyo todo esto, y si no salen tengo que dejar todo esto afuera, sería algo bien interesante que sería importante ir analizando. Acá Jimena dice, Henry, un gusto tenerte hoy viernes, siempre esperando tu programa, que nos encanta, muy fácil, dinámico, y lo explicas en simple. Me gustaría saber si antes de fines de año, todos aquellos quienes trabajamos en el área audiovisual, vamos a poder reunirnos con empresas internacionales. ¿Cuál es la carta Gantt que tiene ProChile de aquí a fines de año? Buenísimo. Mira, nosotros estamos trabajando justo con el equipo, tuvimos una reunión esta semana, y vamos a tener un micro, le vamos a llamar micro ruedas de negocio, en la cual vamos a abordar distintos mercados, que nos están ofreciendo ciertas ruedas de negocio, y espacios para conversar con nuestros empresarios regionales. Así que hay que estar atentos, se nos vienen octubre y noviembre fechas bien concretas, y con harta oferta de servicios públicos, todos los servicios públicos están haciendo muchas cosas, y nosotros nos vamos a concentrar específicamente, en estos dos meses, en ruedas de negocios virtuales, con mercados seleccionados. Así que tenemos ahí un summit abierto para las industrias creativas, yo lo voy a publicar en mi Facebook cualquier día de esto, para que estén atentas y se inscriban. Pero sí, el objetivo es ese, nos vamos a concentrar específicamente, desde la oficina regional, en estos micro ruedas de negocio, muy focalizados en lo que son empresas regionales, y ojalá con mercados que sean de interés, y con mucho potencial, y con potencial para que estas empresas puedan llegar a buen término con sus proyectos. Bueno, Henry, te enviamos un cariñoso saludo para ti, y para toda la oficina de ProChile, acá en la región de Los Ríos, y esperamos pronto tener novedades para todo el mundo audiovisual. Que tengas un muy buen fin de semana, y sobre todo un fin de semana largo, donde vamos a estar encuarentenados en casita, ¿eh? Ah, de veras, muy cierto. Sí, igualmente para ustedes, para los amigos de la Radio El Conquistador, quienes nos están escuchando, a ti, Isabel, a la gente de la radio también, que tengan un buen fin de semana, y que disfruten del encierro leyendo algún libro, ¿ya? Y disfrutando de alguna buena película chilena. ¿Alguna recomendación? Ahí te estoy leyendo en los libros, sí, pero películas, no. Voy a meterme a la página del FIC, que la dejé para este fin de semana, para ver alguna, sobre todo, alguna película chilena que quiero ver. Bueno, entonces, ya nos acabas de recomendar, www.ficvaldivia.cl, nos vamos a pausa, volvemos enseguida. ¡Adiós!